El emblemático edificio de Correos volverá a recuperar su actividad, aunque para ello habrá que esperar algunos años. Las conversaciones sobre el uso de este edificio histórico se habrían estado llevando a cabo desde hace dos años con la intención de hacer que este espacio recupere no solo su uso, sino también la vida en el centro histórico de la ciudad. Es ahora cuando el proyecto comienza a retomarse con fuerza. Volveremos a disfrutar esta oficina de Correos en el centro, volveremos a dar vida a un edificio histórico de la ciudad y creo que es una noticia importante. Parte del edificio será utilizado para las futuras oficinas de Correos que se sumarán a las ya existentes en la capital y no se descarta que las plantas que no sean utilizadas se destinen a otros usos que reviertan en sacar más rentabilidad al patrimonio de Correos. En cualquier caso, los pasos han comenzado para dotar de vida a un edificio en el que se invertirán 1,5 millones de euros. De aquí a dos años podamos inaugurar esta nueva oficina, que será una oficina de un servicio pleno a toda Guadalajara, de servicio de 8,5 a 8,5 con mucha gente y yo creo que realmente para nosotros es un gran interés el hacer esto. Oficinas renovadas al servicio de Correos que cuenta con otras tres sedes en la capital. Aunque el presidente se ha mostrado cauto sobre el futuro de los otros espacios, no se descarta que algunas de las ubicaciones actuales puedan cerrarse. Yo prefiero el que aquí haya una oficina muy potente, porque si no cumplimos nuestra labor a medias, que es, bueno, abrimos una oficina para qué, para quedar bien, no, abrimos una oficina para que esta zona quede rehabilitada y eso es, pues ya lo dirán los técnicos, pero a mí me da la sensación de que mantener las cuatro bases, o sea, tres más una potente, va a ser difícil. Apuesta por la recuperación del patrimonio de la ciudad en este caso para que su propietario vuelva a llenar de actividad un inmueble que cumple 100 años desde su construcción para prestar un servicio del que su presidente destaca la buena gestión y satisfacción de los trabajadores.